Con una diferencia del 3% es la elegida del público Clarissa Molina gana mira quien baila foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman mira quien baila All Stars tuvo una final como nunca antes, donde la diferencia entre la ganadora y la primera finalista fue de apenas un 3%. Las contrincantes, dos mujeres y dos dominicanas, Amara La Negra y Clarissa Molina, siendo este última la elegida por el público que la convirtió en la gran ganadora. Los cuatro finalistas, Pedro Moreno, Eldasa, Clarissa y Amara, sabían que este no solo era el último día, sino que ya no tenían la exigencia de ser calificado por los jueces de Ayanara Torres, Tásperes, Marti y Yuri, por lo que no solo se los vio más relajados, sino que hasta algunos se permitieron equivocarse y no estar tan coordinados. Además de la ya clásico repetición de un baile de la temporada, los finalistas realizaron un cuadro especial con concursantes de anteriores temporadas, Clarissa con Johnny Lozada, Pedro Moreno con Gris y Rendón, Amara La Negra con Danel, Leiva y Eldasa con su amiga Ana Patricia Gámez. Luego de cantar Nati Natasa y Gerardo Ortiz, llegó el momento de conocer el tercer finalista que fue Pedro Moreno con el 20% de los votos. El actor ya había participado de Mira Quién Baila en otra temporada, y había llegado también hasta la final, alcanzado el segundo lugar. Pedro es consciente de que sus últimos trabajos fueron en México, y que en su regreso a la pantalla de Univisión, muchos lo volvieron a redescubrir. Para muchos ese tercer puesto tenía el nombre de Pedro, pero lo que otros no se esperaban es quién se quedaría con el segundo lugar. El Daza, al que, sobre todo después del anuncio de que sería papá, muchos creyeron que era el gran ganador o por lo menos que llegaría a enfrentarse con Clarissa. Sin embargo, con el 23% de los votos, el cantante de música mexicana estaba feliz de haber obtenido ese lugar y por muchas razones, volver a su casa después de un mes y medio fuera, disfrutarse el último trimestre del embarazo de su mujer, y no ganarse el odio de nadie al obtener el primer puesto. Ya todo estaba dicho y llegó el último baile de las finalistas, un tango para Amabas y al mismo tiempo. Tanto Clarissa como Amara adhieron lo mejor de sí y se llevaron los halagos de los jueces quienes resaltaron el gran esfuerzo y superación domingo a domingo de Molina, y la valentía de abrir sus corazón de la negra. Como parte de una clara estrategia por ganarle en los ratings de la última hora de la voz, Univision estiró 15 minutos más la final y recién a las 10 y 15 de la noche se dio en nombre de la ganadora que, como te contamos al principio fue Clarissa Molina con el 30% de los votos, versus Amara que obtuvo el 27%. Loading the Player ¡Suscríbete al canal!